Música de la tarde, muerto en una ciudad con mi guitarra sin muestra Tocando cadenas, creciendo con una ticeta y una corda vela Música de la tarde, muerto en una ciudad con mi guitarra sin suerte Siempre la vida canción Música de la tarde, muerto en una ciudad con mi guitarra sin suerte Música de la tarde, muerto en una ciudad con mi guitarra sin suerte Música de la tarde, muerto en una ciudad con mi guitarra sin suerte Música de la tarde, muerto en una ciudad con mi guitarra sin suerte Música de la tarde, muerto en una ciudad con mi guitarra sin suerte Música de la tarde, muerto en una ciudad con mi guitarra sin suerte Música de la tarde, muerto en una ciudad con mi guitarra sin suerte En la soledad, en la soledad, pasa con mi amor ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedo ser cambié? En la estrella de los caminos El presidente de la nación El presidente de la nación Me Pentate a ver Debería de cines El presidente de la nación Novia y año Fue unㅋ ¡Novia y herself! Escobar mi sal, Novia y nuestra voz ¡Novia y nuestra voz! ¡Novia y nuestra voz! Ese uno... ¡Novia y nuestra voz! ¡Novia y nuestra voz! ¡Novia y universo... ¡Novia y nosotros! ¡Gracias por ver el video! Si me es mi alma y me va a llorar